El punto crítico presenta el roast esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón Un nuevo concepto donde rostizaremos mitos y mentiras del mundo esotérico El roast esotérico, despertando tus sentidos Namaste mi querida familia cósmica, yo soy Padme Evidente, tu amiga y consejera espiritual Y bueno, el día de hoy estoy feliz Por supuesto que lo iniciamos en un día en el cual está hoy en unión sagitario con el escurridizo pececito Que nos va a dar, por supuesto nos va a dar expansión, nos va a dar alegría, nos va a dar buenas vibras Pero lo más maravilloso es que iniciamos este primer programa contigo Y por supuesto que a mi lado, bueno ustedes ya lo saben, que les puedo decir Es mi mejor amigo, mi confidente, mi gurú Es poco lo que yo les podría decir Y que mejor que conducir al lado de una persona que tiene tan excelente mente vibra Y que sobre todo es, sea agitario Bienvenido mi querido amigo Marco Chacón Muchas gracias, hombre hasta me la creí ¡Aplausos por favor! Muchas gracias Tú sabes que te amo Doro, bienvenidos Bienvenidos, encantado de la vida de compartir el micrófono El medio más mágico que existe por mucho es la radio Así es Entonces es un gusto estar acá a la par de profesionales Y que tener yo el lujo de poder compartir el micrófono con ustedes amigos Y bueno, decidí hacer este Rose esotérico Déjenme contarles un poquito que anteriormente Marco y yo habíamos conducido Cuando originalmente tenía Holisticando, ¿te acuerdas? Tuve la dicha y la gracia de entrevistarte en ese entonces con tu grupo Así es, sí, sí, sí Hace poquito Sí, hace poquito, o sea, un par de años y casi no se nota nada Pero qué mejor que siempre volver a retomar estos micrófonos Con alguien que tú quieres, con una nueva idea que tuve Dentro de este andar, dentro de este renacer que me pasaron infinidad de cosas Decidí retomar micrófonos que siempre lo quise hacer con el querido amigo Marco Que es un proyecto que desde que estamos juntos decidí hacerlo nuevamente a tu lado Porque él me va a dar esta parte analítica del hombre Esta parte que no es como que tan efusiva como la mía Es la parte donde me mete freno y siempre me dice A ver amiga, regrésate dos Y no porque diga que vas derechito tienes que hacer como que la pausa Así es, intentaré dar lo mejor que pueda Y obviamente está difícil que yo sea tu gurú amiga Pero lo que te digo te lo digo con mucho cariño Ay no, muchísimas gracias mi querido Marco Y bueno, les quiero platicar un poquito de este proyecto que es el Rose Esotérico Porque Marco, ¿cuántas veces no nos ha pasado que de pronto vemos en algún artículo Vemos en el periódico, vemos en cualquier medio, incluso en el Face Hoy por hoy que son las redes tan importantes Y que están dando a lo mejor un ritual, una receta Y tienden a confundir lo más importante que es el ser humano Para poderlos guiar como nuestro trabajo que son Apoyarlos, guiarlos y poderlos entender en este mundo tan maravilloso que es el espiritual Claro, bueno yo creo que todo ritual, no importa de qué tipo sea No es un fin en sí mismo Vamos, el ritual no es por el ritual El ritual es para cumplir un objetivo específico Entonces, a veces la gente confunde Y el tema es tener claro, en principio ¿Cuál es el objetivo que se busca? Y luego entonces, ¿cuál es el ritual preciso? Y para eso, pues obviamente tenemos a profesionales o profesionistas Como decimos aquí en México Especializados en áreas específicas Que nos van a poder decir con claridad Cuando estamos frente al ritual correcto para el objetivo deseado Así es, y bueno para este primer programa les quiero decir que siempre ha sido mi eslogan No tenemos a todos, solamente tenemos a los mejores Por ello estás tú conmigo Yo no, pero los que nos acompañan, sí, sin duda Ok, y bueno, ¿qué te parece si los empezamos a presentar? ¿Te late? Por favor, preséntalos tú que ese es tu don Ok, perfecto Pues bueno, vamos a empezar a mano derecha Y sobre todo porque también empezamos con las damas Y bueno, aquí tenemos Tuve también el gusto de conocerla Yo doy seguidamente conferencias ahí en Plaza Galerías Y que por supuesto a mí me encanta siempre tener esta unión con todos Siempre llegar a saludarlos Entonces ella es hoy por hoy una especialista en cartomancista También se dedica a esta parte de la magia blanca La he tenido también en mis mesas de debate Y bueno, qué mejor que hoy te damos la bienvenida Primero un aplauso, caballeros, por favor Antes de decir su nombre, que se note lo caballero La buena vibra que hay aquí Y bueno, pues bienvenida mi querida amiga ¿Cómo estás? Namasté Muchísimas gracias por invitarme Es un placer, un honor Siempre compartir este espacio contigo Y en segundo, bueno, pues Siempre habíamos prometido estar ya fuera del pasaje esotérico Y bueno, lo prometido es deuda Mi carrera sigue Nada muere, es un ciclo nuevo Así como nuevo es el programa Así es Estamos aquí iniciando algo con toda la buena vibra Con los compañeros aquí presentes Y bueno, arrancamos Mi nombre es Marimar o Marta Menchaca, como ya me conocen Ok, perfecto Por eso no lo dije Porque bueno, no sé si ya quiera Marimar o quiera Marta ¿Tú cómo ves, Marco? ¿Cuál te gusta? Los dos le quedan bien Los dos le quedan bien Y lo importante es que sea el nombre con el que ella se identifique Y se sienta más a gusto Que luego hablaremos de los nombres Porque por ejemplo Marta tiene que ver mucho con el sacrificio Con la... Sí, entonces yo de pronto sí les digo Si se pudiera cambiar o poner ahí Porque energéticamente sí te afecta Yo tengo que preguntar Todo Tengo que preguntar, amiga ¿Tiene fuerza el nombre o la persona hace el nombre? No, no, no Definitivamente voy a contestar Este... El nombre tiene fuerza Si la persona es una persona débil Y tiene un nombre débil Arrasa terrible O sea, de por vida Nos... ¿Cómo es? Nos friegan Y nos friegan bonito Entonces aquí tiene que ser un nombre Por ejemplo, ¿por qué recorté mi nombre? Mi nombre es María Marta Lo recorto y lo hago Marimar María Marta Marimar De concepto de vida Y Mar Que es el... Lo... Este... Lo inmortal, ¿no? Así es Lo que sigue de la vida Entonces Está como compuesto La vida y la muerte juntas Sin embargo Este... Si se llega a... A recortar En este caso Muchísima gente me ha dicho Oye, ¿por qué no te pones Mar? Y toda la gente me hace vibrar con Mar ahora Mar me recortaron a Mar Nueva etapa Ajá, ajá Sí, a mí no te gusta Mar De hecho Ya hice por ahí una... Tiene fuerza y es muy corto La oportunidad Porque Ya tengo mi página en Facebook Es Doctor Espiritual Y ahí me conocen Y han votado por el nombre de Mar Yo también voto por Mar Que es muy cortito Y vibramos todos A mí me lastima Vamos a hacer tus padrinos de nombre Así como tú viniste Entonces se queda Mar Pero yo quiero un poquito redondear esta idea Para todos los que nos están escuchando del otro lado Y sí les quiero decir Que el nombre tiene mucho que ver Y de toda la vida No de ahorita Porque tiene que ver la frecuencia Con la que tú vibras en cada letra Por eso es que de pronto A ciertos nombres Nosotros les decimos Agrégale un H Una K O bien Agrégale a que tu propio nombre Lo puedes convertir con una X Como en su momento Llegaron a ser muchas personas importantes El Xavier Bueno Y que pasa Quiero yo saltarme hasta el otro extremo Ajá Que pasa en Santería Que se te bautiza con un nombre distinto ¿Cuál es la fuerza de ese nombre? Mira que sí te Déjame presentarlo al menos Bueno es que yo me muero por escuchar su opinión Pero bueno Vamos a regresarnos del lado izquierdo Finalmente esta es su casa Marco es el conductor Entonces vamos a hacerle Nada más les quiero presentar Y bueno a mi lado izquierdo Está nuestro querido Seven Rays Como en algún momento Lo bautizó Mi querido Marco Chacón Así es Y bueno démosle el aplauso Por quien Seven Rays Muchas gracias Muchas gracias Y bienvenido Y bueno pues tú aquí Como dice mi querido Marco Dinos qué pasa con esta parte de la santería Yo después contestaré también esa parte Bueno Pero quiero escucharlos a ustedes como especialistas Ok Bueno antes que nada Muchas gracias por haberme invitado a A este tu programa Por darme el honor de ser tu padrino En este tu primer programa Que yo te auguro mucho éxito Como todo lo que tú haces Mi querida Padme Y bueno Mi nombre es Siete Rayos Siete Rayos Seven Rays Pero fíjate que sí tiene mucho que ver el nombre Dentro de lo que es tu plano existencial en este mundo Ahora me preguntaba que el nombre que te dan en santería o en palo Yo te lo voy a contestar en palo Que es una parte muy fuerte de ti Porque siempre hay un ser que te está protegiendo Y ese ser que te está protegiendo es el que te va a abrir los caminos Entonces si tú le das el beneficio de ese nombre Te va a abrir los caminos más fáciles ¿Él te pone el nombre? Te lo ponen de acuerdo a la fecha en que tú naciste De acuerdo a la fecha en que se te está registrando Tiene muchas O sea tú tienes que leer ciertos signos Exactamente Símbolos Que van a determinar Tu nombre O símbolos ¿Cuál va a ser tu nombre? Así es Así es Y es Fíjate que muchos En Cuba muchos se mueren por ser hijos de Siete Rayos ¿Sí? O dentro de la santería se mueren por ser hijos de Chango Claro Muchos ¿Sí? Y pocos tenemos el privilegio de tener ese don De ser hijo de Chango ¿Sí? Porque hay quienes son hijos de Yemayá Como en el caso que dice yo quiero ser Mar ¿Sí? Bueno es Yemayá Dentro de la santería Ochún Ochún el río ¿Sí? Ochún el río Dentro de la santería es Es de Yemayá Dentro de Palo es Madre Agua Ok Y el bautismo por ejemplo En el cristianismo No tiene tanta fuerza El tema del nombre en sí mismo Sino el hecho ¿Sí tiene? De que te bauticen en nombre de Dios O sea en nombre de Cristo Bueno en la En la religión católica La religión católica Es el sellar Ese tercer ojo O esa Esa parte donde entra Según el Espíritu Santo Que es la creencia del católico Claro Y el nombre pues lo determina el padre y la madre O sea sin importar No es tan relevante No es tan relevante ahí No si es relevante A nivel energético Sí a nivel energético te voy a decir algo Finalmente si tú te das cuenta esta parte que tenemos cuando llegan todos los españoles Y obviamente no les gustan nuestros nombres Porque al final de cuentas consideran que no son dentro de lo que es su santidad También viene ahí una parte de lo que viene siendo su parte de opresión por parte de ello Cualquier tu filosofía y religión que tengas Porque al final de cuentas este es un programa para que usted abra su abanico de posibilidades No únicamente nos que hemos casado con el catolicismo, el cristianismo A final de cuentas a mi cuando me preguntan Padme ¿Eres católica? Sí Y te voy a decir por qué Católico significa ser universal Entonces lo mismo he tomado del budismo Lo mismo del palo Lo mismo de la magia wicca Lo mismo del zen Lo mismo del cuarto camino sufi Porque al final de cuentas eso es hacerte un católico Así de sencillo El catolicismo Entonces el nombre que quiero yo redondear esto Porque me va a decir que es donde tomo todo esto Recordemos que al final de cuentas Por parte de lo que es el catolicismo Toma de muchísimas culturas diferentes El nombre que se te da es con lo que a ti te están considerando en ese momento Que anteriormente era el abuelo, el padrino Y por eso tanto telésforo, tanto necomuseno Tanto este nombre tan importante que se tenía en esos ayeres Pero que al final de cuentas si te está dando una sumisión Cualquier filosofía que tú estudies Vas a tener la fuerza Por eso es que cuando entras dentro de la espiritualidad Te dicen ¿Qué nombre te va a corresponder? ¿O qué nombre estás vibrando tú por parte de ese camino? Yo, bueno, no difiero Sino a lo que voy es Llevarme la contraria hasta en el primer programa No importa Para nada, no Yo me imagino que la pregunta que está haciendo Marco Lo que pasa es que muchas veces el católico No conoce el significado Nada más porque le gusta el nombre Llega y te vas a poner Pablo No le busca un significado No le busca exactamente Le busca una fuerza en la determinación del mismo Pero tú decías que si afectaba No, si afecta Por eso le dije Como tanto respuesta, si afecta Así es El nombre afecta Pero no están en esa búsqueda No, no están en esa búsqueda Digamos, es más valioso el ritual en sí mismo del bautismo Que la determinación del nombre Del nombre, exactamente Bueno, para la gente Desafortunadamente Sí tiene que ver esta carga energética del nombre Tiene que ver mucho, mucho Se crea o no se crea cuando llegamos Y por ello es que hay veces que les decimos Ya dije de estar reduciendo el nombre El nombre como tal Se lo tiene que dejar por completo Sí, definitivamente sí O sea, definitivamente sí es cierto esto De que el nombre afecta a tu vida Eso sí Pero desgraciadamente La gente no le busca un significado Real a tu nombre O sea, me gustó que mi abuelito se llamaba Pablo Bueno, le vamos a poner Pablo a mi nieto Y no sabes si realmente ese nombre le queda Ojalá fuera Pablo Acuérdate que era Teleforo El nombre como Seno Este Agapito Sí, o sea Sí, sí, sí O sea, eso es definitivo El nombre es muy Pero no es como que le busquen el significado Como en otras religiones En el caso de acá Sí se le busca No es buscar el significado Sino más bien que el mismo santo El mismo muerto Te dé el significado de tu nombre Y tal vez para cerrar un poquito este tema Antes de que nos vayamos al siguiente bloque Y nada más acotando A nivel jurídico Salió una ley hace no menos de Hace no más de dos años En el Distrito Federal Justamente Para que dentro de los juzgados civiles El juez pueda tener la facultad De pedirle a quien está Colocando un nombre a sus hijos Que recapacite Que yo no le ponga mafiosare Que lo piense Porque ese nombre va a hacer Va a hacer que el niño sufra bullying Claro En la escuela Imagínate en la mañana Venía escuchando precisamente En un programa de radio Que se llamaba Electrónica La mujer esta Dice Y no toco Es músico Pero yo no toco No En el Distrito Federal Tenemos Te voy a decir Algunos pocos Masiosare Usnavi Por US Navy León Amable Tenemos Robocop Tenemos Schwarzenegger Obviamente Luis Armando Maradona De nombre Pérez Este Tenemos Michael Jackson Michael Jackson Tenemos George Washington Y que le parece Si a todos ustedes Le va pensando en un nombre Nos pone Arroba Marco Chacón O en el Facebook de él O en el mío Padme Evidente Y nos va contando por ahí De sus experiencias Con los nombres Pero que cree Nos vamos a un corte Y regresamos Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El Punto Crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El Punto Crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal El Punto Crítico Twitter Arroba El Punto Crítico Continuamos en El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Bueno y continuamos Estábamos hablando precisamente De los nombres Y de todas las connotaciones Desde las espirituales En distintas corrientes Hasta la bíblica Del bautismo E incluso Este Resumíamos ¿A ti te gusta tu nombre? Fíjate que yo he tenido etapas En las que me ha gustado más Mi nombre que otras No sé qué tiene que Tendrá que ver Sí, claro Con los estadios De vida Con los ciclos Que vas cumpliendo Y el tuyo es complicado Porque te pueden agregar La S En Costa Rica Es bastante como Un Marco Vinicio Que acá no Acá es más como Un Marco Antonio O no sé Marco Aurelio En Costa Rica Es bastante como De hecho yo tengo Bastantes amigos Que se llaman igual que yo Marco Vinicio No, pero lo que me refiero Es que por lo regular Le agregan una S A Marcos Ah, eso sí lo odio Por eso te digo El tuyo ya es complicado Porque yo me acuerdo Te voy a contar aquí Lavando Que Seven Rise Me decía Marcos Y yo Marco Marcos De cierto No te decía Ay, qué exagerada eres Nada más déjenme presentar Al otro padrino Por favor De lujo Para que ya se integre Con nosotros A esta mesa Si no van a decir Ustedes siguen lavando Están echando el chal Y yo, bueno Por acá ya no sé Ni qué decir Entonces, bueno Les quiero presentar hoy Que tenemos Te quiero presumir Mi querido Marco Y a todos ustedes Mi querida familia cósmica Al único líder internacional De la Santa Muerte De culto y devoción Ay, no más Así es que bienvenido Mi querido Martín George Aplauso Y que se note Que no son fingidos Ni forzados No, pues de verdad Totalmente agradecido Complacido Por estar en esta mesa En este inicio Pad Que es un martes 13 Algo que Nos debe de representar Esa energía Ese número Inclusive el nombre del martes No, el martes Un martes Un miércoles La fuerza Trece Trece Le he considerado Que también es un número De mala suerte Porque en realidad En la mesa del Mesías En la mesa de nuestro Señor Jesucristo Hubo trece personas Entonces vamos a darles También esa simbología Y tratar de poder Decebrar Y poder entenderlo Y poder tener Conocer también A todos los radios Escuchas Porque es un martes 13 Porque es este 13 Y porque ahora estamos Con ustedes Es un placer Mucho gusto Y consideren por siempre Su servidor y su amigo Gracias Gracias Y que opinas De los nombres Bueno los nombres En realidad Si tan y como lo están Diciendo aquí ustedes Los expertos Tienen mucha simbología Tienen mucha fuerza Comúnmente se le pueden Relacionar Con alguna materia Con algo espiritual Con una esencia En mi caso Muy particular Muerte Martín Tiene seis letras O sea tan claro Que nos fortalece Que nos da también Una parte De la Es la parte De lo escéptico Inclusive también De la creencia mística Para poder evolucionar Entonces los nombres Cual sea Como sean Y los que hayan Decidido nuestros padres Tienen que ser Un complemento Que van a ser Nuestra tarjeta De presentación En la vida Hoy y mañana Y por siempre Pero por supuesto Los nombres Tienen mucha fuerza Y también Un significado muy poderoso Y bueno Tienen tanta fuerza Marco Que obviamente Tú lo has visto En esta parte De la farándula Que cuantos No han llegado A modificar su nombre Si También es un tema Hay que decirlo también Científico De mercadotecnia Así es De facilidad De aprenderte el nombre Y que antes Que hubiese la mercadotecnia Yo siempre He defendido A nuestro lado Porque antes De que existiera La psicología Pues ya estaba Nosotros En esta parte Oculta Antes de que existieran Muchísimas disciplinas Antes de la Mercadotecnia Y publicidad Para ver como vibraba Digo hoy Científicamente Ya está comprobado Pero antes Acudían a nosotros Por ese nombre Claro Y debe tener Una relación íntima En todos esos campos O sea No debes de olvidar La fuerza espiritual Que pueda tener el nombre Y también En el caso de un artista Vincularla a un tema De mercadotecnia Que sea un nombre Que se lo aprenda fácil La gente Así es Que te pueda recordar De manera fácil Que diga Seven Rays Que no se confunda Que no se confunda Con otros artistas Que tienen un nombre similar Claro Fíjate que de hecho Precisamente Ese es Fue una parte Que para mí Cuando me di a conocer Y todo esto De hecho Mi nombre es Siete rayos Si Batalla Iría que no voy a decir Todo lo demás Porque No se puede Es una parte También que debes De cubrir De guardar Por No una por respeto No, no, no Nunca le he dicho Tú le conoces Como tres nombres Sí Yo le conoces Como su abogado Los otros 25 Ya estás sacando Lo que ves De ese abogado Y todo No, fíjate que sí Es algo bien importante Esto de los nombres Y tener Esa parte Guardada Incluso hasta en la firma En la firma No puedes Tú firmar Siempre Completo Bueno, digo En la firma De lo que es el palo No se puede firmar Completo Como tu nombre O como la firma Que te da el muerto Porque precisamente Te pueden robar La espiritualidad Por ahí O te pueden robar La energía Te pueden robar Incluso Hasta el don Que puedes tener Eso le pasó A Batista En Cuba Fidel Castro Le roba El bastón De Pagugu Y ahí llevaba La firma Y ahí fue donde La ayuda Yo te quiero preguntar A ti ¿Cuál es la fuerza Numerológica Del nombre? Porque hace un rato Me decías ¿Eres Marco O Marcos? Y a mí esa S Que no Que yo soy Marco Que aparte Son 5 letras A mí el número 5 Me gusta Me ha gustado siempre Y me ha acompañado siempre Para mí tiene una fuerza El 5 Y entonces Si me cambian el nombre A Marcos De 6 letras No me gusta No me gusta Por las 6 letras Ni tampoco me gusta Por cómo suena Claro Tiene un impacto También numerológico El nombre Quiero primero Cerrar en esta parte Antes de irme Con esta parte Numerológica Que primero les quiero decir El nombre Es tan importante Que cuántas veces No hemos escuchado Y a mí me han llegado Historias De hecho Ahorita estoy atendiendo Un chico Que es muy Muy amigo mío Que le pusieron El nombre De su hermano De su papá Pero el chico Tenía en ese entonces Síndrome de Down Fue su motivo Para su papá Entonces cuando Lo llevan a bautizar A su hijo Le dice Pues vamos a ponerle Como era final de cuentas Mi hermano Que era mi motivo Si tú te das cuenta La carga Siempre va a ser Que va a ser Un peso Un lastre No estoy diciendo aquí Que no amamos A los niños Down No me quiero ir Por ese lado Sino que me estoy diciendo Que de alguna manera Este tipo De personitas especiales Ya lo estoy diciendo Tiene otro tipo De atención Para ello Esta es la carga Energética Cuando lo llevan Que a final de cuentas Es un ritual De bautismo Donde lo hace Que incluso Cuando trasciende Su papá Cuando fallece Él sigue siendo Un lastre Para su papá Y eso Se lo estoy trabajando Porque obviamente Hay que desconectarlo El nombre es Sumamente maravilloso Que obviamente No lo quiero decir Porque él seguido Me anda escribiendo Por ahí en Face Entonces Si hay que cuidar Yo trato de cuidar Mucho esta parte De mis pacientes Pero si te quiero decir Que a nivel numerológico El número 5 Yo amo mi nombre Padme Es también 5 letras Te voy a hablar siempre De la economía Nos gusta estar bien Antes muertos Que sencillos Entonces Se nos va a dar También esta parte Económica Con este flujo Que podemos andar Hoy sin un peso Y bueno Ahorita te doy la palabrita Y a los 3 minutos Ya otra vez Volvió a llegar Esta economía También obviamente Si tú lo vuelves A un 6 Ya te va a dar Esta pluralidad Ya cambiamos Por completo Esta secuencia Porque te va a dar Otro tipo de cosas Y que también Tiene que ver Nosotros Astrológicamente hablando Lo partimos en 7 Múltiplos de 7 Y que cada uno De ellos Tiene que ver Con un ciclo Y con algo nuevo Que empleamos Pero obviamente Todo esto lo vemos En tu línea de vida Si dime Martín Rapidísimamente Que tan importantes Son los nombres Y claro que ustedes Están Estamos en esta mesa Con ustedes los expertos Pero uno de los requisitos Principales Para poder hacer Una evaluación Un trabajo Que es lo que se pide Primeramente Nombre Fecha de nacimiento Y fotografía Porque también La fuerza del nombre José Pero quien fue José José Pérez Si Cuantos años O sea el nombre Las palabras E inclusive las vocales Si Y como van enumeradas A, B, C, D Hasta el final Porque la A es la número 1 Alberto Alejandro Alef Alef El alfa El alfa El alfa El alfa Del judaísmo Su lema X ¿Por qué? Porque es una letra Que termina Que es parte también De un ciclo Pero que provoca Que tengamos también Un principio Entonces el nombre Como tal Para las personas Que somos místicas Esotéricas Hechiceras Como se les pueda considerar ¿Verdad? El nombre El nombre de cada una De las personas Para un ritual Es totalmente importante Como también Obviamente La persona que lo posee Así es Así es ¿Cómo ves mi querido amigo? Así es Que bueno Ahora ya sabes Cómo le vas a poner Este Incluyendo hasta tus mascotas Porque de pronto La gente No piensa que el nombre Nada más es para uno Y en realidad Tiene que ver El por qué le pones Hay veces que hasta A tu automóvil A tu casa Las mascotas Que a mí me encantó El mío Los apodos Ah los apodos Ahora nos pasamos A esos apodos El cañas El pelón El cara de lengua Que se utiliza Que no tengamos El nombre de la persona En una relación Como le dicen El pelón Oigan pelón El gallo El gira Que sea He pensado Que las mascotas Siempre Todo Todo El camaleón Pero aquí te voy a decir Con la convivencia Te empiezas a salir solo Si Como el mío Como mística Es una perrita Que me regaló Marco Que bueno Ya hice mi comercial Pero les quiero recordar Un poquito Vamos a regresarnos A esta parte Que qué bueno Que tocaron ello Porque ya me estaba yo desviando Y que también El nombre tiene que ver Cuando andas de novio Cuando estás con tu pareja Cuando estás con la esposa Aguas Porque esos son los momentos Que una de las magias Más altas Que tenemos Siempre es en el momento Del acto sexual Todo el mundo nos va a decir El amarre Esto Lo otro No Les quiero decir Que hoy les estamos Revelando un secreto Nosotros Los brujos de alta magia Y de pronto También vamos a hablar De esta parte de brujos Porque de pronto dicen Yo soy angelóloga No me dedico a ello Entonces no hay que acostarse Con una bruja Jamás Jamás Aguas Aguas Bueno depende Que agua Pero bueno Si es importante Les voy a decir Por qué En el momento En que tú creas Este vínculo afectivo Tan importante Se tienen que dar cuenta Yo siempre les digo Desde Este Que son novios Aguas Como te está diciendo Tu pareja Esta parte Que de pronto Están testeando Y dicen Es que bebé Y yo si los corrijo O sea Soy Padme Es que A no ser que me pongan Reina O mi amor Entonces si dejo Como tal Que se quede ello Bueno déjame decirte Que ese es un recurso De los que tienen varias Así es claro Para equivocarse Claro Claro Y que bueno Ahorita lo estás diciendo Sí para no Confundir con que Ay le mandé Equivocado el index Todas son bebé Y ya Sí 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 Pero que tiene que ver Esa connotación de bebé Margot Tú lo acabas de decir Tener prácticamente Yo no uso bebé Yo siempre le llamo Por el nombre A las personas Pero me he enterado Sí sí Nos ha platicado Que luego es un recurso Para las que Las que tienen varias Pero te voy a decir En esta parte De que te dicen bebé Aguas por favor Chicas Y chicos También cuando ustedes Le dicen a su pareja Ustedes están Muy acostumbrados A ello ¿Qué quiere decir? Que energéticamente No lo dejas crecer Y lo vas a estar Teniendo ahí Como ello ¿Qué requiere un bebé? La tensión El berrinche La baba ¿Por qué siempre Las mujeres Te quieren decir Como un animal? ¡Ay! Oye yo no me la sabía Esa A ver cuéntamelo A ver Esa que es nuevo Echale el chal Te quieren decir Changuito Te quieren decir Este Rana Te quieren decir Oso Te quieren ¿Por qué luego Las mujeres Te quieren poner Nombre de animal? ¿Tienes un significado Esotérico o no? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me voy a comentar un poquito A ver También a nivel psicológico También soy profesional En eso Este Realmente Y yo también corrijo A toda la gente Que trata de decirle Este Oye este Chiquito Bebito Chiquito yo le digo Ni de nombre Y hablarles en diminutivo A las parejas Algo que dice Padme Y dentro del área psicológica Y luego ahí viene Conejito ¿Cómo es el conejito? Casi siempre es terso ¿No? Lo voy a tener aquí Al conejo Aquí Amansado ¿No? Y tú fiel O sea Hay que ver El oso como es Un tanto agresivo A ver osito Son bonitos Pero En determinados momentos ¿Hasta cuándo puede ser Pachanchito Pero son agresivos? Ya está Ya está de antemano Anteponiendo que puedes Darle Darte ¿Cómo dicen? Una reversa Y esto cambia Entonces aguas Con los Con los apodos Así es Y el oso Si te puede dejar Tatuado el nombre En la espalda Oye Oye ranita Aparte A ver Nada más para concluir Se usa mucho también En decirles gorditos De repente se conoce uno Este De una estructura A mí ese día Ese día me pierde Flaquita Sí Definitivo De verdad De verdad De verdad Oye bueno Me encanta cuidarme No que bueno A mí Es que definitivamente Como que te están De alguna manera Este Acuérdense que Cada palabra de nosotros Es un decreto Claro Entonces Definitivo Si te dicen gordo Es un hecho No te están viendo Como realmente eres Te van a ver Como ellos quieren Y vámonos ahorita Con esta parte De mi amor Mi cielo Mi vida Mi querubín Si usted Escribame Para ver como le dicen Pero que creen Que antes nos vamos A donde Marco Doctor Yo pensé que por un café Vamos por un café Una hamburguesa Yo recuerde Que namasté Vamos a hacer un corte Árale Sigue escuchando El roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De 5 a 6 de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico Continuamos en El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Namaste mi querida familia Cosmic Y bueno pues Obviamente como la han Escuchado y nos están viendo El tema se puso A final de cuentas Muy candente Y en este su primer programa Yo afortunadamente Me siento tan feliz Y bendecida Porque obviamente Sigue a mi lado Mi querido amigo Mi mejor Consejero espiritual Que es mi querido Marco Chacón Y no podía faltar Otro amigo Que también quiero muchísimo Que es periodista Es investigador Sobre todo este fenómeno De los extraterrestres Por si usted creía Que no lo iba yo a tocar Por supuesto Que aquí está El único El mejor Él es a nivel internacional Y bueno Le quiero dar la bienvenida A mi querido amigo Daniel Muñoz Bravo Bienvenido Felicidades Aquí al Pouse esotérico Donde vamos a rostizar Sí, ya sé A muchísimos Ya sé ¿Cómo ves? Pues bueno Yo creo que primero Que nos dé Este Sus deseos ¿Verdad? Claro Bueno Estamos Hablando básicamente De la fuerza del nombre Sí Y si tiene una afectación Sobre la persona La determinación De un nombre En todo momento De hecho las personas Esto lo hablo como terapeuta En todo momento El nombre viene a ser El sello cósmico Es como la huella digital Es el iris del ojo Así es Y si tú prostituyes Tu nombre De una forma Consciente Puedes tener éxito Y no se vuelve Prostitución Se vuelve El seudónimo El alias El aka Y todo esto Pero si de repente Te dejas que te llamen Hola Pablito Hola Danis Hola y esto Entonces Muy probablemente Te va a ir mal Entonces sí Definitivamente El nombre Además hay que pensar Y recordar esto Antes de nacer Nosotros decidimos Quiénes vamos a ser Dónde vamos a nacer Con qué tipo de parto Vamos a nacer Qué tipo de concepción Vamos a tener En qué país Vamos a nacer La familia Todo Todo Entonces Si nosotros Tenemos esta situación Pues obviamente La olvidamos Tenemos al momento De nacer Que olvidarlo Y comenzamos a vivir Esta circunstancia De Pues no me gusta mi nombre Es que ese es el nombre De mi mamá Y estoy harta de mi mamá Antes primero tienes que Darte cuenta Que tú decidiste nacer ahí Y si es cierto No nadie nos dice Esto no se nos enseña Oye Danía Perdón No, no Adelante Adelante Cambia la carga energética Con el cambio del nombre Siempre De la misma persona Ve cuántas personas Uy ya estás marcado Porque digo No, no estás marcado Tienes un poco Determinado Mira no estás marcado Pero sí tienes un destino escrito Por ejemplo De todos ustedes ¿Quién recuerda a Norma Jean Baker? Y Norma Jean Baker Es una de las mujeres Más famosas De la cinematografía Y no fue sino hasta que se cambió Marilyn Monroe Que nos dimos cuenta De que existía Pero con Norma Jean Baker No lo hizo Fue hasta cambiar al nombre Es lo mismo Nuestro querido Y hoy extinto Juan Gabriel Y todo esto Como juegan Como este Y Dani Y Dani Íbamos Esta parte Así como que ya Todo el mundo Estuvimos 100% de acuerdo Y también ahorita Íbamos en esta parte De cuando estás con la pareja O estás con los amigos Y gordo ¿Verdad gordo? Sí, flaca Así Ya ven Gorillita Y esos son los bonitos Vanita Colegito Mira vamos a ¿Quiénes son tus amigos? Pues el moco El gorila El perro Y el pelos Pues claro Y hablamos de los mismos Creo que hasta podo Yo les decía Que de pronto me llegó un día Un chico Donde me dice Oiga ¿Le puedo traer a mi amigo El cara de lengüe? Hasta el día de hoy No olvido El cara de lengüe Y tenía cara de lengua Entonces bueno Yo les comentaba Que sean por favor Muy específicos Porque de pronto En la pareja Empiezan con que El bebé ¿Verdad bebé? ¿Verdad esto? Entonces yo siempre Les corrijo así Zutanito sí O si es el amigo A ver Sí amigo Es esto Y su nombre O sea que queda muy claro A no ser que de verdad Me lleve muy bien Con ellos Pues bueno Se permite como que Otro tipo de vínculo ¿No? Pero sobre todo Darte cuenta Si la persona está cómoda Yo en terapia Es una de las cosas Que más más Me ha tocado Pues trabajar con las personas Porque empieza Desde que no se aceptan Y cuando hacemos Un cambio de nombre Que también implica Un cambio de firma Es impresionante El cambio Fluyen increíble Se divorcian De una manera muy nice O se casan He tenido personas Que incluso siendo estériles Tienen bebés Y cosas a nivel De enfermedades Que se retraen completamente Sí Tiene que ver con el nombre Así es lo que yo les decía Hace rato Qué tan importante Ay qué bueno Que ya quise participar Con nosotros El escucharles Estamos aprendiendo Ya con día El pronunciar un nombre De verdad Tiene mucha fuerza Y de verdad Aprovecho para saludar A su gran compañero Años que tenía Muchísimos años Que no compartía con él Y nos hemos visto Desde alguna televisión En años anteriores Pero inclusive El pronunciarlo Tiene una esencia Y el escribirlo Por supuesto también La escritura Nos marca también Un signo Algo Una lila paralela Cruzadas Pero también las letras Conforme escribes Y pronuncias tu nombre Tiene una personalidad Y una fuerza Totalmente Desbastadora En ciertos momentos Y el poder mochar Como comúnmente Hablamos nosotros Los mexicanos El Dani El Pepe Igual mutila También tu esencia Y en algunas personas Les causa cierta irritación No a mí no me llames Johnny No yo soy Juan O yo soy Pedro Pero a mí no me digas Ni Peter Mucho menos No y más con los nombres Que son dobles Y que de pronto Tienen Rosa María Juan Inés Y que de pronto O le ponen Inés O le ponen Juanita O le ponen Rosa O le ponen Mari Pero no le dicen El nombre completo Entonces yo siempre digo Tiene dos nombres Vamos a decirle Los dos nombres Y que al final de cuentas También el nombre Es un decreto Que te va a poder Mantener una línea paralela Y con tocar Campos espirituales De salud De dinero Y de amor ¿Qué les parece Si para este primer programa Para que ahorita Me digan todos Sus redes sociales ¿Qué te parece Marco Salvo lo que tú me digas Tú eres mi guía ¿Qué les parece Si le regalan A las primeras cinco personas Que les escriben En sus redes ¿Qué tanto tiene También por supuesto Conmigo Tú a nivel jurídico ¿Qué pasa con ese Johnny Que me quiero divorciar? ¿Qué les parece Si nos escriben Y qué tanto Les podemos decir Cinco Sencillamente ¿Cómo les está afectando Su nombre energético Hoy por hoy En su aquí Y ahora las personas Digo para que sea Para que sea de regalo Con esto Es una pequeña consulta En base Aclaro Solamente A su nombre ¿Les parece? Claro Ahora para acotar Jurídicamente el nombre En derecho civil Es un atributo De la personalidad Dentro De los derechos Que se denominan Personalísimos Como puede ser El derecho De la imagen Tenemos el derecho Al nombre Pero curiosamente Te lo ponen Los padres ¿Por qué? Porque tú Estás tan chiquito Que no puedes Definirlo Aunque en muy buena teoría Es un atributo De la personalidad De manera que es Perfectamente válido Y factible Que tú cambies Tu nombre En el registro civil Y entonces Y saliéndome ya Pronto de lo jurídico ¿Qué connotación Tiene la psicología? Porque es la forma En que nos percibimos A nosotros mismos Si hay señores Que sienten Que son mujeres Y es muy su derecho Claro Porque ellos Se ven al espejo Y dicen Eso que yo veo ahí No soy yo Me falta mi ye Ahora El nombre Es algo más básico Todavía Es que hay gente Que mira su nombre Escrito y dice Yo no soy Juan Alberto Es que no soy Hay un tema De cómo nos miramos En la psicología A nosotros mismos Y qué poder Tienen Ustedes dos Que son los más expertos En psicología Precisamente El cambio del nombre A nivel psicológico Bueno Bueno Acaba de llegar mejor Ladies first Sí Daniel Que tú acabas de llegar Sí Exacto Yo a nivel Psicológicamente Es muy interesante Porque sí Hay una Hay una variación Pero yo me voy Siempre más Hacia la línea holística El todo psicológico Tiene que ver Con todo lo que Habla del alma No Pero es que Aquí lo interesante Es Lo psicológico Depende de lo energético Y de verdad Es que Todo lo que Me ha tocado ver Y recorrer En estos países Que me ha tocado conocer Prácticamente nadie Distingue la diferencia Entre alma y espíritu Y el alma está hecha De nueve cuerpos Y uno de estos Tiene que ver con el nombre Entonces cuando nosotros Damos nuestro nombre Nosotros programamos Antes de nacer nuestro nombre Y por esa razón ocurre Que te vas a llamar Albertito Juanito Pero al sacerdote Se le ocurre Que como que Albertito Juanito Se llama Alberto Juan Y él te lo pone O en el registro civil De repente No pues hoy es el día De los Juanes Y se va a llamar Pedro Y se equivocan Y te llaman Pedrie Así te llamas En realidad eres tú El que está haciendo Este cambio Pero no lo sabemos Porque obviamente No creemos Que programamos Desde antes de nacer Nuestras cuestiones Y cuando nosotros Nos congraciamos Con esa forma de llamarnos Empieza a fluir la vida A menos Que nosotros mismos Programemos Hacer este cambio Durante nuestra vida Y que lo hayamos programado Antes de nacer Y como esto no lo conocemos Entonces es obvio Que no vamos a entenderlo nunca Y por eso la psicología Choca siempre Porque no sabe Que lo hemos programado Yo únicamente Quiero cerrar esa parte Para darle el micrófono A amar Por completo Y si te quiero decir Que en esta parte De la psicología Yo soy psicóloga gestal Esa es mi especialidad Y yo siempre les digo Que antes de ser psicóloga Orgullosamente Siempre soy espiritual 100% O sea Para mí no hay ningún título De profesión Yo por eso siempre Cuando me dicen El ingeniero Licenciado A final de cuentas La vibración Y la energía Todos ahí Nos vamos encaminando Pero siempre les recuerdo Que antes de nacer La psicología Existían las filosofías Y lo más importante Que cualquier disciplina Siempre nos ha enseñado A nosotros Los apasionados Que si es nuestra vida Que no lo elegimos Estudiar Porque nos quedamos Un día sin trabajo Que no nos fuimos A un diplomado Porque de pronto Me di cuenta Que ya me habían Renunciado Y de pronto Queremos ser Como que líderes Si tienes que tener Una disciplina Si tienes que conocer Muchas filosofías Y antes de todo ello Siempre nos ponen A todos nosotros A investigar A estudiar Y ahí es donde Tú te das cuenta Si te apasionas De este universo esotérico Que es el de nosotros Porque si Para mí es mi pasión Es mi vida Es mi todo Es mi estandarte Y después De todas estas disciplinas Nace la filosofía La mercadotecnia El derecho Vamos Cualquier La medicina Nace cualquier cosa Pero nosotros Estudiamos Desde Herbolaria Pero Bueno Les cedo los micrófonos A mi querida Marimar Este Yo estoy Completamente Convencida Y yo creo que Es un paso Precisamente De entre El estudio Y la parte espiritual Que tenemos Y hay que saberlo Conjugar Hay que saberlo Emanar Para que esto fluya Ha habido En el caso particular mío Tengo muchísima suerte Para dar terapia De pareja Este Y siempre les digo Precisamente En cuestiones De los nombres ¿No? Cómo empieza Cómo es el enamoramiento Y cómo va terminando Las agresiones Lo que decías ¿No? Ya voy a agredirla Le voy a decir Este Gorda Sí, gorda Porque sé que le duele ¿No? O le voy a Ajá Entonces Si va podiendo El poder De la palabra La carga negativa Sí, pero la parte espiritual Está en donde yo me identifico ¿Quién soy? Muchos psicólogos Y voy a hablar Voy a patear un poquito Perdón Y bueno Este Es de que Ah, tú haz lo que tú quieras Porque tú te sientes bien Capas de tomar Se dedicaba a poner A los fierros A los fierros ¿Qué? 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 vibra porque cuando se le llama a la gente de manera negativa estamos en cada vez que pronunciamos ese adjetivo descalificador y supuestamente son nuestros cuates y nos queremos fregar al mejor amigo diciéndole de la forma más fea este marrano chancho puerco y este eso es una carga negativa que dejas tanto un estigma sobre la persona como sobre el que la está profesando todo el tiempo porque está llenando su boca de mala energía voy a voy a citar algo que es muy curioso en la biblia dice que el que por otro este pide por si aboga lo acabas de decir tú en estas mejores palabras regularmente cuando deseamos un deseo escúchame un deseo para otra persona no lo estás deseando netamente para él esto tiene vuelta volvemos al universo a la fuerza de la ley de la atracción o sea quieres eso te va a regresar y regresamos a la ley que yo siempre les digo para empezar a corregir en este programa leyes universales el kivalión hoy por hoy esto es lo new age pero en realidad si queremos y de verdad queremos aportar siempre al universo que es nuestro dar más nosotros como los especialistas es las leyes léanse por favor el libro del kivalión que después vamos a estar hablando me encantó tenerlos en esta mesa ya nos tenemos que ir pero me encantaría escuchar que nos desean a mi querido marco y a mí que bueno yo sabes que te amo y siempre te digo a mi querido mi adorado bien bueno ya para finalizar de verdad yo totalmente agradecido nuevamente les deseo lo mejor es parte de un inicio es parte de un camino donde reciban a recibir las los beneficios de su sabiduría sobre todo su simpatía y la forma tan sincera y tan sensata de poder conducir este programa de verdad todos hay bueno prácticamente traemos unos regalitos como lo hemos dicho no el poder decretar le dejo algunos obsequios unas pequeñas agendas para que dentro de ellos mismos coloquen sus deseos que es lo que desean y siempre los porten es parte también de la esencia y adelante brevemente pueden el día de hoy estamos recordando que también septiembre es el mes de patrio pero septiembre está muy relacionado con la con la palabra siete si entonces hablamos siete rayos esto está indicado y no también nos lo marca y nos lo dice el calendario español no católico siete uvas nueve monedas y una veladora para el mes de hoy de para el mes de septiembre y que sea su ritual su ritual y que hagan sus peticiones nos estamos en el facebook como martín george líder espiritual experto y consejero de culto y devoción a la santa muerte teléfonos cincuenta y cinco veintidós cincuenta y ocho ochenta y dos setenta y ocho y cincuenta y cinco cuatro veintitrés once ocho noventa y siete mil gracias bueno este estoy sumamente agradecida para mí este decreto lo hice desde anoche que estoy platicando contigo yo traje para ti y este es un inicio para todos nosotros porque abrimos definitivamente yo vengo convencida en que es una etapa nueva estamos haciendo un ciclo y que estamos este reunidos no por coincidencia hablamos de que es un martes 13 estamos expertos gente que estudiamos gentes preparadas gente que no salimos al azar de la nada estamos aquí bien decretado para todos y traigo una veladora él ya lo dijo una veladora blanca nada es coincidencia todo es causa y efecto ok es y bueno este aquí está estaba es para ti para el buen inicio el buen ciclo y bueno a mí me encuentran también en las redes sociales como doctor espiritual igual consejera o marta menchaca arroba hotmail punto com en ti en twitter estoy como este marimar tarot me pueden encontrar también en el 55 39 61 45 85 ahí estoy a sus órdenes para cualquier consulta alguna duda estoy completamente a sus órdenes me toca bueno daniel muñoz felicidades una buena patadita como ese mi querido extinto amigo raúl velasco para comenzar y regalos tú decides la dinámica paz me yo les regalo cinco libros electrónicos desde luego para que sea este público que lo tome que se llama la muerte un camino a la vida para entender qué onda con la muerte no existe la muerte no existe vamos aprendiendo un poco de todo ese tema entonces podemos participar a ustedes se los obsequio ya pero al público cinco libros tú decide la dinámica eso es mi regalo para ustedes el día de hoy efectivamente martes 13 y lo venía pensando y digo bueno qué buena suerte no finalmente depende de cada quien como lo quiera ver yo soy un convencido de que las cosas las tenemos que vivir de cualquier forma depende de nosotros si las disfrutamos o las padecemos pero que las vives las vives y si no las quieres vivir a las vives mañana así que si quieres evitar una reencarnación disfruta tu vida eso es lo único que yo puedo decir y pues venían el tráfico disfrutando que acabo de regresar en san luis potosí o qué rico tenemos un país tan variopinto y nos permite tener todo lo único que tenemos que hacer es conocerlo para no criticarlo tanto como lo hacemos no so bajarlo como lo hacemos y disfrutar cada instante de lo que tenemos con todo nuestro cariño yo soy daniel muñoz estoy en facebook como daniel muñoz tobar acabo de cambiar pero lo más fácil mi página espacio alternativo punto tv ahí están todas mis redes sociales felicidades chicos bueno pues yo creo que yo soy el que cierro aquí verdad muchas gracias para me ya sabes los mejores deseos para ti para marco en este inicio de programa que como te lo decía al principio no todo lo que tú haces tiene éxito tiene abundancia eres hija de ochun si tienes la bendición del dinero tú lo sabes si y bueno ya sabes que para concluir esto realmente el nombre si tiene una fuerza tiene una fuerza que tú mismo le vas a dar incluso al nombrar lo al hacerlo si tú hablas siempre en diminutivo siempre de queriendo te pobre te ar como se le podría decir siempre lo vas a hacer acuérdate tienes que pedir como quieres vivir si quieres vivir bien pide fuerte si y claro les va a regalar si bueno aquí les va yo tengo les va a regalar cinco consultas si cinco consultas a las no sé igual decir la dinámica y les voy a regalar dos esencias de de palo si en el sea en tus redes sociales son las mías como quieras pero aquí está ok muchas gracias y sala malecum para todos ustedes amigas este primer programa muy contento de estar al lado tuyo de estos excelentes profesionistas que nos han alumbrado con todo este su conocimiento el la verdad es que es un gustazo poder venir aquí a llenarse del conocimiento de ustedes y que nos quede que nos quede un poquito ya ya ganamos ya ganamos y decirle a la gente este que por favor vamos a dejar de llamarle a las personas a los amigos a los compadres de manera negativa y vamos a cambiarlo por nombres positivos linda bella este princesa hermosa y si no es un hombre nada más vamos si lo más sensato es llamar a la gente por su nombre claro es lo más sensato pero si no si vamos a utilizar adjetivos que sean positivos porque si son negativos adicional de dejar una mancha sobre la persona estamos dejando sobre nosotros mismos y bueno yo únicamente para cerrar le quiero decir a mi querido marco que lo quiero tomar aquí de la mano y que a su vez como siempre todos nos tomemos de la mano porque que cree de aquel lado donde está martín de aquel lado donde está dani lo esperamos a usted para que se una con nosotros porque recuerde que siempre los buenos somos más lo más importante siempre hacerlo con este amor con esta pasión lo invitamos a que se una usted a esta buena ola de sentimientos y pensamientos positivos yo les agradezco sobre todo a ustedes como siempre permitirme entrar más a su corazón más que su pantalla más que su monitor o incluso a su celular porque siempre estaremos ahí todos en su corazón y que me queda restar y decirles a todos y cada uno de ustedes muchísimas gracias lux y bendiciones para todos namasté el punto crítico presentó el roast esotérico compadme evidente y marco chacón despertando tus sentidos sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de cinco a seis de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter el punto crítico y Gracias.